Bienvenidos a Zombie Driver, la última que grabamos fue como hace 5 años Fue el año pasado, así que... Bueno, fue el año pasado, tenés razón Estaba en la sesión de informativa 9, ¿no era misión 9? A ver... Sí, no sé si hablamos de otra vez Ah, no fue... es que no estaba en inglés antes No, siempre estuvo la voz en inglés y escrito en español Siempre Bueno, ahí pueden leer la misión No hay ganas Bueno, hay que hacerle menos de 7 minutos, así que va a ser un vídeo más corto Eh, me encuentro la pisa en... Pero decíamos un montón de misiones Sí, de a 3 creo que ha sido No más, de a 4 o de a 5 Ah, no, tenemos 3 vídeos... no, de 3 vamos a hacer Bueno, todo lo que recién dijo está escrito acá, si quieren pausar para leer Y el tipo es Gen J. Bluthfield 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 Dice, encuentra las piezas para barcos en 3 almacenes Perfecto Siempre acá hay que salvar ebrios, ahora no, no hay que salvar ebrios Ebrios que saben, son ingenieros o qué sé yo O pueden ver los otros vídeos Los puede... Ah, hay que hacerlo con este camión Pueden ver los otros vídeos, los cuales van a ver diferente porque tenemos una configuración de vídeo Que no nos dimos cuenta de que estaba mal Estaba pésimo antes Estaba re mal Ah, viste eso, creo que le hicimos una misión anterior Sí Yo ya casi no me acuerdo nada del juego Es que realmente pasó mucho hasta que lo volvimos a... Uhhh, está lleno de bordo acá Uhhh, está lleno de bordo acá Cuesta ver un poco A ver... A ver... No... No, salí ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¿Pero qué fue eso? ¿No te dispararon así? No, no, fue un rayo ¡No, no! ¿Un rayo te cayó en el auto? No, cayó cerca Yo vi que cayó en el auto ¡No! Le dan... Este camión bosta no aguanta tanto ¿Dónde estaba la vida del auto? Ah, ahí está Sí, está ahí Sí, se ve muy diferente con respecto al otro ¿Dónde tenés que ir? Eh, tengo que matar a todos los bichitos estos Quedan... Bueno, zombie Quedan... Sí, pero sí... Van aumentando Es que es... No mucho ¡Pará! ¡Ay, güey! ¡No! Para... Parate en el marcador Sí, sí, para, para que esto anda para el... ¡No! No, ahí viene un perro, pero la... ¡Mi mierda! Pero yo te dije... ¡No! ¡Viene otro! ¡Oh, por fin! ¡Oh, che! ¡Se me va el tiempo! Creo que no sigue ¿Quién maneja la gruesa? Es una inversa No, no sigue las cartas de Sinsus De Sinsus De Sinsus Al final, eh... ¿Subiste la foto que dijiste que ibas a subir? No, porque no subimos video nuevo Así que... Ah, donde dijiste que ibas a subir la foto ¡No! ¡Mierda! Porque acabamos... Recién acabamos de grabar el otro ¿En qué momento querés que...? Y... Bueno, te di un tiempo de descanso entre video y video, eh... ¡Ja, ja, ja! Unas 5 minutos ¡No! ¡No! Todo tan falso Acá no hay vacas ¡No! Pero me... ¿Es un gordo? ¿Es un gordo? Ah, claro... Si no te quejes con eso No hay discriminados porque son gordos, claro Claro, porque son gordos y te quita un montón de vida En todos los juegos de zombies, los gordos son unos fuertes, así que... Pero no discriminan a los gordos Arte vez, zombies No, no... Los mejores zombies del juego van a ser siempre Así que si son gordos y se van a ser zombies Por favor, matense primero Si no, nos va a costar matarlos después Che, di una vuelta el pedo acá Me crashe contra la pared No... Todavía me sigo tratando de imaginar a Larry Zombie El de Walking Dead Esa cosa, pero no lo paran más El rey de los zombies, ese día Hablando de eso, tampoco seguimos de Walking Dead Ah, bueno, pero no importa porque hasta que salga la próxima parte... Faltan dos meses Si Che, este... No tengo misiles en este nivel, es medio aburrido ese Che, hace... Es otoño pero tengo tanto calor En este lugar siempre se carga, así Si, esto es un sauna acá Si, también los pelos aliento con el ventilador, así Si Bueno, el que más deja la grúa es un imbécil Bueno, tengo poco tiempo hasta el... No Derrapa bien el camión Pero es más choto, o sea, le baja la vida así Tenías un auto, el taxi era, no? No, una limusina No, tenías... No, tenías mejor El taxi era mejor El taxi era mejor? No! Si, la verdad es que se movía, era más ágil y no... No tardaba en... Si, es que este camión no es para nada ágil Noo, mierda El mapa es una boda Te muestro un circuito chiquito, no? Te voy a mostrar por lo menos dos cuadras antes Ah, le salgan que tengo tiempo imbéciles Dale que no me pagan extra, si no ¿Dónde están? Dos minutos de tiempo Moriste que viven los zombies Pero moriste Gil Los musculitos también son jodidos Si, por favor, si son musculitos y se van a hacer zombies suicidense, por favor, gracias Realmente está difícil acá, porque imagínate Esta que son provisiones Eh, no, son partes del barco roto Para? Y para arreglar el barco donde vivimos Vivimos en un barco? No, no te diste cuenta? Hace como cuatro misiones que vivimos en un barco Pero bueno, no me acuerdo de nada, así que... Bueno... Desvalido Ok, eh... Es que es lo más... Ey, me susto eso Es lo más lógico que si los bichos no nadan y están tan repodridos Se desarman, se caen al agua ¿Dónde están los patis? Entonces... Uy, ahí salen Pero esto, que hay más zombies que en una invasión zombie, se ve Es que no sé de dónde sacan tanta gente Y me dijeron una ciudad conocida No, pero... Si fueron a Nueva York No sé, cuál es la ciudad más poblada de Shanghai? Eh... O Beijing? No sé O Pekín, que es lo mismo O en algún lugar donde viven los hindú No sé, ahí son los lugares más poblados Trabajo espléndido Esa es la traducción Nunca... ¿Qué trabajo espléndido? Trabajo espléndido Por lo menos le ponen síndrome de admiración, che Bueno, otra vez ahí está paralelo Ha manejado una chatarra No, esa chatarra Como un verdadero profesional Y sí, si no me dice... Profes... Ah... Yo digo profesional con C ¿Quién fue la bestia? ¿No estaba viendo al final? Sí Ahí está Hey, si gano me llevo una ambulancia Voy a... Hacerlo bien, che Un... Un enfermeras Ay no, para... ¿Dónde está escrito? De mapa De mapa De mapa Un enfermeras Something happened Es que eso pasa... Es lo que hay, viste Bueno, otra vez habló el... Vamos a buscar una enfermeras Y cuatro médicos Ajá ¿Qué es esto? Busca el que tenga más resistencia ¿Se puede comprar o ya está comprado? No, dice que estabas cansado de compra Así que estarás comprando No, ahí que es No, creo que lo tengo Porque yo estuve jugando Imagínate, tanto tiempo que... Las otras misiones O pero no hagamos trampa Sí, pero estaba mejorando un auto No me acuerdo cuál Pero estaba mejor... Es, ¿no? Sí Está más o menos el máximo No, pero no me conviene tener seis Porque... Hay ocho, ¿no? Entonces tenemos cuatro y cuatro Seis, todos no convienen No, no son ocho Son cuatro médicos y un enfermero, ¿no? Pero dice, salva... Ah, cuatro de los seis Hay cuatro y uno ¿Dónde está el otro? No sé, pero para cómo es una enfermera, nada más Yo creo que está todo mal No, porque acá hay cuatro médicos, dice Hay una enfermera Y ahí dice, rescate conmigo cuatro de los seis A menos que yo sea media ciega Más de lo que soy No, no Ah, ¿no? No, enfermeras ¿O piensas en chaman? What the fuck? Capaz que son dos Bueno, por lo menos son cinco Llevo la limusina y listo El drama Eh, ¿qué mejor? Nitro no se llama No, no, no gasto en esa vuelta Casino la uso, se la meta nomás Los misiles ¿Y eso no te alcanza? ¿Eh? No, 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 no Bueno, me alcanza pero me quedo casi no ahí Se laguea Cuando carga Pero por suerte es sólo cuando carga Ahí va Creo que en un momento se nos laguea el fuego por alguna confidencia De noche y cuando hay lluvia Eh, ahí se laguea Porque hay más partículas dando vuelta ¿Ves? Es que tiene que cargar las sombras Sí Es que ya se las quita con nadie No Se usa Nitro para que se encuentre una pared No es muy inteligente Ahí se ve en el mapita Sí, está todo identificado Como te dije el mapa tendría que ser más grande Ah, eran dos enfermeras, mira Ah, ¿estas son guayinos? O sea, estaba bien el número pero no la cantidad Bueno, cuando un sustantivo Sí, eran dos enfermeras, no uno como parecía Claro Estaba mal el número pero a la vez estaba bien el número de la palabra Bueno, entender a alguien que estudie lengua Es una bosta de esto No veo nada, ¿a qué dónde no veo? Bueno, a eso sí lo vi Pero no lo voy a activar ¿Y cómo hay tiempo? Oh, wow Wow Hay bastante gente Ese parece ser su boxeador Estaban en una convención de anime estos chabones Bueno, eh Un baile Un baile Un baile Son gente de verdad, dije de ahí Y ustedes lo están matando No, si matan otakus nunca lo perdonan Nunca lo perdonan a nadie Eh... Para mí que había un baile de la moneda Y bueno, así se llena Sí, no es cierto, no es no anime Esa serie que me diste re chusto ¿Qué está mala? La hikaru No sé cosa Una cosa larga En nombre Hay otra sino ¿Por qué tenés que esperar hasta el final? Para entender Y son todos sus historias así paralelas Bueno, pero... Tan mala es que no querés esperar hasta el final Sí O sea, estoy por el episodio Vi hasta el 9 o el 10 Y ya... No, es que son 26 Y hay que ver la otra temporada También dicen Yo me pego un tiro también Ah, y la otra temporada también es necesaria Creo que sí Ah, tenés que probar Deadman Wonderland Estas ¿Por qué? Porque está bueno No, no, pero yo quiero una como... Don Parapara ¿Cómo era? Don Paratunga No, eh... Acá está Doronpa A ver No, era otra cosa Eh... Danga... Danga... Danganronpa Ay, bueno Se entiende Acá era un par de animation esta Ese... Bueno, eso estaba bueno ¿No nos pueden poner nombres en inglés? No, es que para... No, es que para... Ah, en eso sí No, por favor, no nos pongan en inglés No, en eso sí Le dan un pote de arroz Y dice Thank you Thank you Thank you Por fin, no lo rompía más No, thank you O algo así era Thank you No, es que thank you es thank you Sankey Muy... pero muy... No, pero es más Sankya Así No, no importa Se escucha muy mal Bueno, ¿qué querés que le hagan? Tienen problemas de pronunciación Grave, problemas de pronunciación Tienen problemas igual Están muy limitados los tipos Che, me estoy quedando sin tiempo Estos boludos no se mueren más No tengo casi vida Ay, yo no sé No, 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 no No creo que lo logren en el tiempo estimado No, 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 no No creo que lo logren en el tiempo estimado Kilder ¡No! No salieron... No, no, no Se están muriendo los otros Jens Wow Por lo menos enfermeras tenés Y sexy ¿Y en una limusina? Es como mentira La enfermera de verdad Es toda una gorda así Arrugada ¿Es gorda? ¿O es un viejo? Y con... con mal humor Bueno, no sé si que mal... La mitad debe ser con mal humor Pero así, bitch sexy Solo las que se hacen enfermeras Ey, eso fue un hueso lo que salió volando No sé con qué metían acá Me metían con de todo Menos con zombie Qué gelo Tiene un montón de bichos ¡No! 44 en la zona Solo en la zona Alrededor debe haber como 100 más Tengo que ver si hay un lugar donde crece ¿No lo hace? Ah, ¿el autobús mágico? Sí, no sé cómo se va a entrar adentro Es como los autos de payaso, es por eso Explota, carajo Mirá mi vida Estoy por el suelo You're gonna die No, ya está, no lo logro en el tiempo Bueno, llegué hasta la base no ¿Dónde es carajo? Hay uno para... No encuentro armas, viste Así como... Acá Vamos allá más... Wunderland ¡Oh, carajo! Ahora crece la otra, ahora que no la existe Mentira Esos colectivos son una... ¡Llota! ¡No explota más! Cambia de arma ¡Aaah! La limusina hecha pedazo ¡Ay! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡You died! ¡Uy! ¡Eso no es feo eso! ¡Ay! ¡Ay! No me hagas que uno de esos zombies que tiran cosas ¿Por qué cuando viste un zombie que tirara cosas? En el... En TV Los The House of the Dead Esos ¡Ay! También en Resident Evil Bueno... No es que sea raro, pero... No, ¿me entienden? No Me caga el juego ¡Ay! ¿Dónde está el que queda? Atrás puro estaba ¡Aaah! Y ahora cuando me pare, me va a venir otro zombie Bueno... Falta uno Ustedes no tienen misiles, no me gustan Nuestros ambulantes se deten por uno de esos grandes zombies fuera ¡Aaah! 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 Vamos a hacer una fiesta con las enfermeras de atrás O sea, ahí dos enfermeras de cuatro tipos, va a ser feo eso ¡Uh! ¡Aaah! 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 Sí, tienen que luchar para... Luchando por la tipa Luchando por las bichas ¡Ay, madre! No sé si hablamos de otro tipo de... Una mecánica creo que era medio bichita Un error Un error Sí, sí Un mal acuerdo Es que no olvidamos el juego Pero creo que era... Creo que era... Se enojaba con todo el gatillo Si es eso Si es que es eso Che, como que no... Hay que buscar más juegos pixel para jugar también Son mejores Y los indie game Ese no vamos a jugar un juego, vamos a jugar un juego pixel ¡Oh! ¡Oh! Pero eso es mucho lo... ¡Oh! Tienen que ir hasta el... ¡Oh! Ok Hasta el otro lado del juego Me ando chocando con todas las paredes ¡Ah, sí! Hay que contar lo trágico que nos pasó Se nos rompió la Wii Sí Bueno, hay que llevarla a reparar otra vez Otra vez Sí Bueno... No, salieron seis tipos Las enfermeras son travestis Se me puede sumar Es que... Vista GTA Y se ven todas así... Cabecitas Los medicamentos que dieron nos nos ayudaron Que educaron a cuatro survivors de hielo En la instalación Debe de haberse... Una cabecita y dos cosas. No, no... Estable de la misión secundaria Y hacerlo en el tiempo requerible Ah Es lo mismo, pero diferente Ah, eran 10.000 dólares más ¡Oh! El rescate nos enseñó con una información crítica que trae una nueva perspectiva a toda la situación Parece que la cooperación que fue responsable por el accidente en el plan químico Estaba trabajando en varios proyectos médicos en cooperación con el local hospital Todo empezó a poner medicamentos para el cáncer Siempre lo mismo Lo detuvo, pero lo hizo raro después No considero que haya nadie, no me jodas En serio Quedan 3 contenedores con productos químicos No, yo veo 4 ahí ¿Ese 3? ¿Otra vez? A ver, ¿quién fue el imbécil que escribió esto? Dice ahí, pero resulta que quedan al menos 3 contenedores Sí Al menos, tal vez por eso Ah Ah La... ¿Voy a manejar un tanque? Creo ¿Una carroza de abuela? Eres un carroza Oh, eres... Si... Si... Me hace corajar el GTA Ya está, ¿quién va a romper un tanque con zombies? No tiene lógico Ya, bueno, encontró Jojojojojo Me encanta estas cosas Después que iba a limpiar el tanque con todas las trimpas Ah, dejalo en la lluvia se limpia Pero entonces, ¿que todo esto contaminado tuvieron cáncer o qué? O se contagian el telón No, 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 eh... Creo que los productos químicos que usaban para encontrar la cura Y como que... Se dispersaron, digamos Claro Che, como que no le puedo dar porque ahí son mis entremedio Y me está rompiendo el tanque, como así, no fue ese... Bueno, yo te dije, todo es posible este juego Eh, la misión se escondría a romper estas cosas, 18 Así que me voy a tomar el tiempo y las voy a romper bien Son 18 El tanque no tiene nitro, qué lástima ¿Te imaginas? Sería muy extraño Es bastante rápido para hacer un tanque, la verdad Ah, hay tanques a esta velocidad That is interesting Ahí estaba cerca, Mori Eso fue rápido Si, pero quedan 4 Uy, pero peor Los dispersa los químicos No entiendo la lógica, ese es general imbécil Bueno, ellos no creen que es mejor así Por eso dicen los militares no tienen un cerebro Y por eso tienen los más inteligentes Como The Walking Dead, en la serie Tiene... Hay unos militares que están protegiendo a uno que supuestamente sabe cómo empezó la envase en zombies O sea, la protegen a quien sabe porque ella nunca va a preocuparse con el pensado ¿O lo hacen? Algo, o sea, uno hace la fuerza al otro cerebro, digamos Bueno, es que ellos se descargan de ser musculitos y a los otros se descargan de pensar Y al pobre médico casi lo matan Bueno, nosotros seguimos el juego O seguimos la serie Hay muchos que siguen el juego y porque les gusta la serie O sea... Bueno, yo hago el revés No, en realidad no No sigo la serie Pero me gusta el juego Y no leemos el cómic Ah, cierto En la convención venden el cómic Sí Che, no se rompió No se rompió Ah, es que ese no es Está disparando lo que no es Es que hay muchos ¿Cuál de todos es? Ahí te voy a mostrar Ah, no, había que pararse en ese burrito Fucking logic Y... ¿Y por qué algunos como el tuyo no se contaminan? Ah, ¿porque está dentro de un tanque? O de una limusina Pero está cerca, está en toda la parte de la ciudad y no se ha contaminado Bueno, es mágico, yo que sé Es que estos juegos son como para matar, no son para hacer historia Sí, no siga la lógica de cómo va el juego porque... Che, o sea, estaba limpio el tanque recién Deberíamos de jugar Dead Island Ah, eh... Sí, ya lo terminabas cargando, mejor tampoco es Dims ¿Cuánto lo tenías? Y Dead Island es re negro, es Dead Island en realidad Nosotros lo decimos Dead Island porque... Dead Island porque somos así Es que es gracioso, hermano Es que una vez lo leímos así rápido Sí, es que si no como va a ser Isla Mortífera Isla de la Muerte Isla Muerte en realidad Bueno, es la traducción española Mejor... ¿Por qué aparece un 12 ahora? Porque estas cosas son de la misión Pero... no era que te faltaban... Ah, no está bien Eran 18 al principio Ya, sí Uy, che, es cierto de volar todo mi camino Pero... en qué... mirá... Se metió el tanque Están todos re deformes los nichingos Sí, después disparé con un tanque, creo No, pero hay como... No, hay una pared ahí El tanque debería atravesar la pared No, es que estas son... Así... Están bien hechas Así ¿Quién va a limpiar toda la ciudad? Problema de que limpia Cuando llueve se limpia No, que... Después va al mar Y después está el encantamiento de los ciudades No te crap Mu va head a mu llorarse No... No... Creo que rompí el edificio de mi lado Bueno... Creo que... Sé por qué dejamos de jugar este juego Sí... Se está haciendo pesado, ¿no? Había un motivo y no nos acordamos por qué Ahí está... Bueno, ya se acabará, supongo ¿Cuántas misiones son? Ciento... Noventa Fine Se ven muchas Un poco muchas Lo que pasa es que tampoco hay mucho que comentar Porque es lo mismo Son los mismos zombies Viniendo y saliendo una y otra vez Pero esta vez tenemos un tanque Es la primera vez Sigue siendo más de lo mismo Con esas cosas... Eso es una bola tentacular Le llaman... Carne mutada El trozo de carne mutada Para todas estas ciudades del cáncer Tienen todas las cosas Tienen todas las cosas Dos químicos cancerígenos por todos lados Sí, no me gustaría dispararle ese estando dentro del tanque Me voy a intoxicar Sí, el tipo como que ya... Ya murió de radiación Entre la semificación, la radiación y otro Ahí está Hay mutada Bueno, hay que buscar todas lo... Estas cosas si la música es raro o si, si alguno te falta y bueno, es lo que hay ah, me faltan 5 ya rompí varios que no te indican el mapa, no donde están eh, si se toren pero vos ves donde hay muchos zombies y más o menos por ahí hay un montón de moni ahí si tratas me pagan igual cuando vuelvo esta bueno recibir plata para que después mejore su igual con romper eso mira como se sube la guita mi paro me sigue, me volvió a la base, me volvió a la base está todo hecho rojo el tanque era rojo cuando lo compraste la verdad es que no, ahí está, tenia una bola ahí no, la verdad volviendo, volviendo no lo viste? no you are so blind yo digo será que cuando ya vi que estabas apuntando para irte yo digo mmmm what the fuck no que por acá ya habías roto el creí no ahí hay uno pero veo los que están lejos pero no los que están al lado ¡Oh, Moni! No importa que camino, ahí está el último Sí, justo termina el video Sí, estaba viendo eso, pero después se nos van Definitivamente es como que va a pasar una larga temporada Antes que sigamos esto Será hasta que olvidemos por qué no lo seguimos ¿Cómo pasó esto? Bueno, pero el juego tiene su encanto Tiene su encanto, sí, su beauty juego Bueno, sí Digamos Está en HD, por lo menos Mira, no es nada bueno, sí Es que tenemos que aprovechar este tiempo para hacer un comentario surreal Como que se nos rompió la web Mira, rompí 19 O sea que había más de lo que... Resuértesen Oh, 20 Fueron los mismos que rompiste al principio y volvieron a aparecer, eh Imagínate Luego terminan más de hacer zombies Pero ¿cómo se fabrican ahí adentro? Es como que no son gente mutada No, son... Son artificial Son fabricaciones Son fabricaciones Fabricaciones chines Pero ¿por qué? Disparemos adentro de la base a ver qué pasa Y yo a Diana Sol te van a decir Ah, lo puse al revés para que lo tengan que dar vuelta ¿Quién fue el maldito Che Parking? No se puede enfocarse en la situación 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 O sea que ya... Ahora solo se puede controlar lo que ya está Pero no deben de aparecer más, digamos ¿Cómo que no hay ningún top acá? Eh, no Bueno Acá lo dejaron ¿La misión 12? Claro Bueno Yo realmente espero No vamos a jugar muy seguido Esto a mí Como que me choca Bueno, esperemos que les haya gustado Y choca zombie Te choca, Antonio Shut up Pero te choca El auto te choca Creo que les haya gustado Zombie Driver Parte 3 3, 3, 3 3 Y nos vemos en otro juego Chau